Bueno, vamos a platicar hoy de algunas noticias por parte del equipo de las Chivas y es que hoy básicamente se habla muchísimo de la oportunidad de poder pensar en un nuevo portero Belko Paunovic ya ha dado algunas palabras, ha comentado algunas situaciones, al menos en el club de Guadalajara que por ahí hay que hacer modificaciones, ¿no? Hoy Belko Paunovic sabe que su equipo está reestructurándose, está teniendo nueva actividad está generando un poco de fútbol, hay algunas situaciones interesantes con Chivas así que quédense hasta el final que ya estaremos platicando de este tema para que pues obviamente no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, que en serio nos ayuda demasiado Vamos a hablar hoy un poquito de la drástica decisión que al parecer ya Belko Paunovic toma en las Chivas después de un empate contra Querétaro y es que básicamente después de este juego los integrantes del primer equipo del rebaño sagrado abandonaron la cancha del gigante de Zapopan acompañados de un sonoro bucheo que generó las tribunas luego de establecerse con un ridículo empate o sea, no puedo creerlo como un equipo como Chivas termina empatando de esta manera y dejando en claro que son un equipo que necesita hacer algunas modificaciones y ojo, no quiero decir del trabajo de Paunovic que sea un trabajo que no sea funcional no quiero decir eso en absoluto sino que es muy claro que necesita el equipo tratar de gestionar algún otro tipo de ideas claras y concretas así que vamos a ver qué ocurre en esta situación por supuestamente a desear lo mejor para el equipo y gestionar una idea de fútbol diferente, clara y concreta junto con ellos se habla muchísimo también de la oportunidad de poder pensar en algún otro tipo de futbolistas al menos hoy el tema de Chequete Orozco quien se encontró ausente en el encuentro contra Querétaro y es que el central de Chivas, Orozco no será parte del encuentro de este domingo ante Querétaro en el estadio Akron no fue parte entonces es un tema que dejó bastante cuestionado de por qué no tuvo actividad y al final hay un mensaje que dice lo siguiente dice, Chiva hermanos nuestro central Gilberte Chiquete recibió un permiso especial para atender un tema personal es por eso que el día de hoy no ha sido contemplado en la convocatoria entonces, bueno, creo que es algo también bastante evidente básicamente del futbolista que pues fue algo más vamos a decirlo de alguna u otra manera personal no es tanto algo futbolístico digo, me parece que es un futbolista que vale una buena oportunidad pero pues al final no se mantiene entonces, pues esta es la situación que tenemos ahora con el club vamos a ver qué puede hacer Pavnovic cómo se gestiona la idea del fútbol que creo que también es súper importante que se pueda aportar algo de fútbol en ese sentido y vamos a decirlo mejor para esta directiva que creo que vale mucho la pena junto con ello pues hay que mencionar que Chivas está trabajando mucho mucho en el tema de fuerzas básicas quieren traer futbolistas que gusten que aporten, que generen que vayan al frente a cada momento y la verdad es que Chivas ha hecho una buena gestión en ese sentido ha apostado por jugadores de calidad ha apostado por jugadores que aporten y vamos a ver ahí qué ocurre en esa situación así que bueno muchas gracias por el favor de su atención ya nos estaremos viendo en la próxima emisión no se olviden de dejar su like de comentar, suscribirse y compartir y nos vemos en la próxima por supuesto cuídense muchísimo hasta luego chao chao